La cosa fue muy sencilla. Él me hizo un reclamo. Yo le dije, ¿cómo así? Entonces me dijo, ¿cómo así? ¿Cómo así que cómo así? Entonces le dije yo, ¿cómo así que cómo así? ¿Cómo así que cómo así que cómo así? Entonces me dice, ¿cómo así que cómo así que cómo así? ¿Cómo así que cómo así que cómo así? ¿Cómo así que cómo así que cómo así que cómo así? Y ahí nos estamos alegando, hermano, y es que las cosas son así. Es que ¿cómo así puede decir o no? Gracias.